1, 2, aquí, de nuevo 3, 2, 3, 4, de nuevo, principio 1, 2, 3, y 2, 3, y Yo pienso que este proyecto es de una trascendencia extraordinaria, porque rompe con el criterio que existe en la actualidad en Chile, de que la educación superior es un producto comercial. Yo la encuentro espectacular, o si no, no estaría aquí, y donde puedo la promociono, porque es una iniciativa que no tiene precedentes en Chile y sería ideal que así como uno pueda hacer un diagnóstico generalizado de la sociedad que más gente se incentivara con esto porque esto abre un amplio espectro de conocimiento de compartir un espacio, de poder interactuar con otro que se ha perdido en el tiempo el cambio de paradigma y de esa ruptura academicista que tiene es maravilloso le abre la puerta a quien tenga la necesidad tanto de enseñar como de adquirir conocimiento entonces ese es el gran impacto generar como una cuestión más crítica respecto a los conocimientos que nos venden tanto la televisión como las distintas fuentes de información yo lo utilicé como una posibilidad de poder difundir las cosas que sé sin tener un requisito monetario o un requisito de ser alumno de universidad o de instituto y eso abre la posibilidad de que mucha gente que tiene curiosidad o que tiene ganas de aprender lo pueda hacer sin tener que pagar algo a mí me nutre, eso es lo bonito y como la importancia es porque no hay ninguna otra instancia así en Chile así de grande y promocionada que yo conozca no es un primer paso súper importante y entretenido poder decir oye, ¿sabes qué? yo estoy en la primera generación de la UAR y aporté mi granito de arena ojalá que esto se mantenga en el tiempo y que no sé, con 10, 15 años más podamos volver a hacer el mismo curso pero ya la quinceava generación y no la primera porque la verdad es que yo me enamoré de este proyecto a mí me parece un proyecto de verdad fascinante yo creo que en la medida que nosotros como sociedad podamos entender que la educación es el único motor de la sociedad podamos empoderar a las personas en términos de que ellos entiendan que son un canal y que más que ser un canal son protagonistas de la historia nuestra historia va a cambiar necesitamos ciudadanos, ciudadanas empoderadas necesitamos gente que piense cómo cambiar la sociedad, cómo transformar el mundo en el que vivimos y creo que esto ayuda porque democratiza la educación entonces creo que es un aporte y una función social muy bonita ha sido un impacto la creación de esta universidad abierta de Racoleta y yo creo que va a abrir esta idea de que todo el chileno que lo quiera debe tener acceso a la educación superior y a toda formación que le sea útil en su vida profesional Tengo una hija dijo, pucha tenéis que ir ahí entregar, participar, retribuir y mantener un cierto contacto con la gente joven Bueno, me encantaría que la UARC crezca que este proyecto se consolide que pueda estar presente en otras regiones del país A través de la buena disposición de los compañeros y también del profesor muy abierto a responder todas las cosas que yo le pedía pude aprender muchas cosas en poco tiempo Las cosas al inicio con el tiempo he llegado a comprenderlas y a manejar programas que yo nunca pensé que iba a ser capaz de conocer Bueno, la experiencia en la UARC ha sido espectacular he visto alumnos motivados con ganas de aprender y súper interesados en los temas que se están impartiendo aquí en la Universidad Abierta de Racoleta Yo espero que esto, por supuesto, se multiplique que la gente entienda que esta posibilidad de poder entregarles estos conocimientos es una oportunidad que no pueden perderse Lo único importante es que estos hijos ustedes no se pueden hacer Los profesores y profesoras que están aquí han demostrado que este país puede ser un país social y que en este país hay mucha más gente con ganas de que este país sea distinto que la que lo tienen seguir manteniendo como lo que es el pueblo La manera de vivir la experiencia de uno el conocimiento del otro se funda en una comunidad más empoderada más democrática y más consciente Lo que está pasando en Racoleta hoy es algo muy grande y sin duda esto además de tampoco estar contagiando a todo el resto del país y seguro que esto va a ser un ejemplo para el mundo Soy un residente, estoy profundamente orgulloso profundamente satisfecho profundamente contento pero por sobre todo profundamente agradecido de todos quienes han comprometido con este proyecto para ganarles Muchísimas gracias ¡Gracias! Gracias 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 Gracias